Esa noche contigo la pasé bien, pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una cejita, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina, una abusadora Ella como sabe, te devora y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, a la que te ponga ya la venta La cejita y será una mesurita, que es maliciosa Yo que la planté como una cosa chica y yo Y ahora me llamo a su voz loca Crecea, dale, crecea Si ya no estamos juntos, otra mujer me ardeja Crecea, dale, crecea Que poco son los hídeos, mucha india es la ardeja Crecea, dale, crecea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevas más Crecea, dale, crecea Ahora estás celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Crecea, dale, crecea Si ya no estamos juntos, otra mujer me ardeja Crecea, dale, crecea Que poco son los hídeos, mucha india es la ardeja Crecea, dale, crecea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevas más Crecea, dale, crecea Ahora estás celosa porque otra me desea Dile, yo estoy soltero, man, y tú creceas Yo saco otra bailar y tú creceas Tú comes en todos lados y me creceas Si tienes dueño más, ¿por qué creceas? Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok?